No, jamás habrá quien separe tu amor, de tu amor al Dios. ¿Por qué, si adorarte ansío, es que el amor mío, no recuerdo? ¡Ja, ja, ja! Un poco de amor, es todo lo que ansía, es todo lo que ansía, mi pobre corazón. ¡Arriba, mi mariachi! ¡Bello! 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 ¡Lindo! 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 ¡Lindo!